Hola amigos cósmicos, ponte cómodo y prepara tu almohada que hoy nos sumergiremos en una relajación deliciosa narrado en ASMR y nos proporciona un descanso reparador dejando atrás todos nuestros problemas y conectándonos con nuestra divinidad que nos proporciona paz y tranquilidad deja atrás todo lo que tengas pendiente este es tu momento, el momento de dormir de conectarnos con la fuente de energía espiritual vamos a comenzar ponte cómodo afloja todo aquello que te produzca incomodidad como cinturones u otras cosas una vez listo pon toda tu atención en la música siéntete tranquilo deja caer toda tensión en tu cuerpo todo problema o situación incómoda se va desaparece recuerda este es tu momento solo tuyo que nada te lo quite relájate 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 ahora imagina que estás en un lugar que estás en un lugar lleno de nubes estás ahí solo siendo tú es tu esencia es tu esencia tu cuerpo está dormido descansando y tú te encuentras aquí tan liviano tan liviano como una ploma no hay más carencias e incomodidades observa observa lo majestuoso de las nubes y el enorme paisaje aéreo que tienes frente a ti es realmente hermoso comienza a desplazarte por las nubes siente la libertad disfruta de poder volar ahora allí en el aire colócate en posición de flor con los pies cruzados flotando en el enorme y vasto espacio que se encuentra alrededor de ti ahora presta tu atención en ti en tu interior y observa la quietud del momento todo es tan silencioso vuélvete consciente de ello ahora repite conmigo mentalmente estoy completamente lúcido estoy completamente lúcido estoy completamente lúcido mi cuerpo ahora está descansando 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 mi cuerpo soy un ser espiritual soy un ser espiritual no tengo carencias estoy completo tranquilo 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 ahora estás listo ahora estás listo para entrar en un sueño lúcido realmente hermoso voy a hacer voy a hacer un conteo regreso y en cada número estarás más y más relajado al final no tienes más de que preocuparte solo déjate llevar por esta deliciosa relajación 10 9 8 7 6 más profundo 5 5 5 6 6 6 6 8 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Más perdón. Amén. 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 Amén.